¡Uy, uy, uy! ¡Gózalo, vagabunda, que tu marido está preso! ¡Arriba, Super 6! ¡Gózalo, vagabunda, que tu marido está preso! Volvió de Venezuela, por fin la amada mía La que me quite el sueño, la dueña de mi amor La que también me quiere, tanto como la quiero Me dice Gustavito, tuyo en mi corazón Volvió de Venezuela, por fin la amada mía La que me quite el sueño, la dueña de mi amor La que también me quiere, tanto como la quiero Me dice Gustavito, tuyo en mi corazón Volvió de Venezuela, si te quedas, le voy a pedir a mi padre La casa es la pradera y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres batallas, cachopas Y una madre, curu, boca de entrada se ve Volvió de Venezuela, si te quedas, le voy a pedir a mi padre La casa es la pradera y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres batallas, cachopas Y una madre, curu, boca de entrada se ve Para los frutos jóvenes Y Magrizán Carlos Saúl Reyes Pensar que estás ausente y es algo que no puedo Depender de mi vida y el tiempo se me va Sin esperar el día que vuelvas a mi lado Para decirle a todos que es el que quiero más Pensar que estás ausente y es algo que no puedo Depender de mi vida y el tiempo se me va Sin esperar el día que vuelvas a mi lado Para decirle a todos que es el que quiero más Morena, si te quedas, le voy a pedir a mi padre La casa es la pradera y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres batallas, cachopas Y una madre, curu, boca de entrada se ve Morena, si te quedas, le voy a pedir a mi padre La casa es la pradera y allí te llevaré A vivir del paisaje, tres batallas, cachopas Y una madre, curu, boca de entrada se ve Y una madre, curu, boca de entrada se ve